Venga, ve cogiendo el mando. Ya vamos para allá. Chan, chan. No me acuerdo. Papá, asaltan el centro comercial y se llevan a civiles inocentes. ¿Dónde están los guardias del centro? Siempre aparecen cuando haces pis en la fuente. ¡Alto, alto! ¿Ves? ¡Eh, deja de robar! He pasado todos los días recortando los cupones a una máquina de pantalla plana mágica. Brandine tiene que ver sus cuentos en 1080 y fíjesele. Este humano tiene papelitos que le proporcionan un gran ahorro. Debemos estudiarlo. ¿Estudiarlo con una sonda anal? ¡Claro que con una sonda anal! ¿Cómo si no? ¿Hablando con él? ¡Ah! ¡Gracias a Dios que están torturando a ese palurdo! ¡Es el momento de atacar! ¡Colo que malacleto! ¡Venga, dale a start! ¡Eh, malacleto! ¡Eh, me pone mal! ¡Madre! ¡Sí! ¡Tres horas para coger un objeto! ¡Eh, pues no! ¡Pues no! ¡Pues no estoy dispuesto a día! ¡Ah, mira, me lo hemos sacado! ¿Qué tal? ¡Me he quedado sin energía! ¡Ataque el acero, ataque el acero! ¡Yo era Vicente y todo el ciento! ¡Convertir! ¡Viva, viva, viva! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta vivo! ¡Y solo quedan dos! ¡Es bueno que te viste a recibir un mundo! ¡No! ¡Queda aquí otro lado! ¡Ah! ¡Topos! ¡Venga, estoy aquí! ¡Mira la vida que me he quedado! ¡Chis que aquí, aunque no aparezca... ¡Ojito! ¡Oh! ¡Ahora quiero subir! ¡Tienes que inhalar Helio con esta bombona! ¡Y saltar para subir! ¡No duda eternamente! ¡Estaría bien, pero no! ¡Pero acércate a la... ...al camión! ¡Ahí! ¡Ya está bien! ¡Y toco! ¡Vamos a ver! ¿Por dónde es ahora? ¡Adiós! ¡He encontrado tu robot! ¡Gracias, me viene bien! ¡Traigo compañía! ¡No me digas! ¡Vim! 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 ¡Pues se te... ¡Mierda! ¡Ah, ya han muerto todos! ¡Qué bien! ¡Vale! ¡Necesito tu... ...tu ayuda! ¡Tienes que llegar al otro lado! ¡Pues va! ¡Vale! 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 ¡Le tienes que dar a la X! ¡Para... ...impulsarte! ¡Ah, amigo! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ee! ¡Creo que no tienes que saltar! ¡Tamén puede ser! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Bien! y ahora dale patadas a las piedras esas ah pues nada, le tienes que dar a la palanquita como siempre hay que darle patadas a todo en estos juegos pues ya está eh, donde, es que asco de cámara ah, ahí hay algo ah, ah, ahí no había visto yo estos muros ¡cuidado! si bueno, estaba arriba así que estabas ahí perfecto joder, bueno ¡Camperos! ¿puedes eructar para...? yo no puedo... eh, girar hasta ellos ven tú si, si lo puedes ah, puedo... no me fijé en eso vamos a... campear un poquito ¿quién se apunta al hombre? eh, vale eh, vale esto creo que lo tienes que romper tú ¿no? no sé ah, sí, seguramente no, no, yo digo esto ¿no has visto la lucecita esta? vamos vamos yo creo que... mierda, en serio ¡eh! ala te acabo ¡Dios! ¡Pues es fin! ¡Pues es fin! eh, voy a... hemos muerto es que... ¿quiere... ya me voy a transformar más en comer boda? es un timo esquivan siempre a ver dónde aparecemos ¿en el principio? ¿en serio? bueno, por lo menos hay cosas ya cogidas vamos vamos ya, ya vamos bien pero no tardamos mucho uff vamos a hacer... hacer la compañía primero vamos a reunirlos a todos es curioso que... no... parece que son... eh... especies ahí muy avanzadas pero atacan con palos con clavos y es toda la razón ah, estamos venga, lo que importa no... no... espero que no muramos esta vez ya moriremos más ya en la penúltima misión nenes así que... se muere eh... prueba con lo del salto como que... eh... siendo bola eh... salto x ah, pues no eh... pues no se que hay que hacer aquí tío no me acuerdo lo que hay que hacer es que disparan, tío no me acuerdo que hay que hacer tío, qué asco ah... ya me han matado no... pues... pero espérate a que... no... no... pero esto sí no... pero esto sí no sé para qué es esta... esa luz ahí pero da igual ah... joder, es que... espérate, ya me he recuperado ahí eso hola qué cabrón ala la has de gastar? tú? no... que me he atojado que me he atojado yo me he atojado yo me he atojado el tercer bando ah... no me he atojado pues... pues... pues no sé de dónde hay que ir sinceramente no me acuerdo espérate, vamos primero a encargarnos de estos ¿no crees? yo te los dejo ahí inconscientes pero no va a durar mucho no... ¡corro! ¡ah! no... ¡hola, hala, hala! me acaban de reventar la... la cara, tío sí, o... no está mal... no hay nada de robot ahí no ¿cómo? vale, te... pasemos de los... enanos estos de mierda y vayamos... a encontrar el camino pero... pero lo investigaré yo un poco solo primero hay que encontrar el camino mierda me he cargado algunos puntos pero... menos mal que solo tienen un... un punto de vida ya... ya están todos muertos, ¿no? ¡eh! ¡ah! queda... pero... todavía quedan yo sé, pero... este es que no... ah... todos muertos ¿verdad? me voy a preparar voy a dejar cajas aquí para disparar tres es que si no, no puedo volver ¡eh! la caja se ha roto este centro comercial... estaba bien hasta que... se ha roto es que se ha roto... mierda ¡cuento ayuda! ¡hala! ¡eh! ¿ahora qué, eh? no sois tan valientes aunque vuestros amigos no van a patear el culo otra vez no... si no activo la palanca claro... ahí está la cosa vamos a indagar un poquito ¿en serio? ¡ah! pero esos son estos... ¡sues son estos! ¡guay! a ver... todo hace la pasta ¡ah! 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 decías que aquí... es que aquí un brillo pero... ¡qué retro! salta... nada... 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 eh... prueba a golpear... abajo ¿dónde abajo? eh... medio de... de eso... ¿esto? si... ¿y en el hueco tampoco? no sé... es que... esto... es algo muy raro... vamos a disparar... a ver... me voy aquí... ¿y qué dices? que es para mí? lo de subir... ah bueno... vale... te digo... a lo mejor has encontrado un gancho... espérate... y... ¿pero qué es eso de ahí? ¿tú no puedes llegar hasta ahí? ahí va... salta... y... ¡lánzate! ¡lánzate! ¿de tanto? sí... te decía que aquí había algo... sí... si... eso... hay por ahí una... una chapa... ahora mismo uno puede subir estando así... ¿para qué sirve esto? para coger una chapa que por ahí... ah... ahí está... ¿te hace piensa que se te acaba? ya está... bueno... no pasa... ahora sí que puedo, ¿verdad? pues... y estoy aquí... genial... ahora... ahora el problema es cómo llego yo ahí... pues eso quería quitar primero eso... pues espérate... a ver qué hay aquí... a ver cómo llego yo ahí... yo ahora ahí... a ver... aquí hay algo... claro... para... para eso... para llegar... ahí... pero más que... de aquí... ¿a qué rito pasa? sigo sin poder llegar... ah... pero yo sí que puedo llegar... ya sabes... pasemos dos enanos... sí... ya se va a llamar a mierda... sí... después habrá que matarles... otra vez... joder... esto es de la guildilla... no puedo transformarme... es que es una mierda... estoy muy bien si... vale... vámonos... vámonos ya... espérate... para qué has... para qué... eh... ah... ah... vale... pues... me arriesgo... arriesgate... a ver qué es... esa es una chapa mía... sí... pero ahí no sé cómo se llega... y tuya... ah... vale... ja... mira de ese... uy... sí... 3 de 3... vale... topos... vámon... vámon... vámon para allá... venga... plantate en el otro... plataformas de presión... un clásico del videojuego... ¿qué hay que hacer? evita que... que los aliens... lleguen... ala... digo que quitan... bastante vida... no sé... pero... no sé cómo recarles... no sé cómo recarles... tú puedes porque... disparas y eso... pero yo cago... ¡ah! joder... hay... y encima con bastante... más vida... sí... sí... igual... no hay quien le dé a ese... Están con poquita de energía, pero ahí va que te han matado. Yo voy a seguir. ¡Hola! Me han matado a mí. Pero... Nos han matado. Puta navesa. Tienes poco con talento para el videojuego. Hijo puta. Menos mal que aparecemos aquí, ¿no? ¡No! Eso lo espero. Sí. Es... Joder, vale. Es lo que tengo que hacer. No transformarme y ya está. Sí. Primero pete a eso para que pueda conseguir energía y ya. ¡Modo Sutenar! ¡Venga! Ahí está. Oleado. Primero vente a unos cuantos. Puedes Sutenar dentro de los cuantos. No, no. No es todo rato. Joder. Venga. Así, porque sí. Yo también quiero... Jodo, que fácil ha sido ahora, ¿no? No, ha sido como muy sencillo, vale, pero ha sido como, el primero en conjunto, el segundo tú y el tercero yo, oh no, el cerdo, Kletur, yo creo que el cerdo está peor, sabes, a ver lo que hay que hacer, eh, pues anda, me estoy poniendo muy paciente, ven acá y ayuda a un hermano Kletus, ¿estás bien? Ya terminaron de invadirme el Kaka, malditos salvajes obsesos rectales, malditos, bueno, ya eres libre, puedes volver a tu caravana, chabola, chamizo, lo que sea, técnicamente un cuchitril, pero no voy a ningún lado, esos tipos verdes empezaron ahora con que no acabará hasta que les endiñe algo en su bujero vacío, vulgar pero justo. Ya, pero lo peor es que en esas especies de fases de juegos, ya es súper duro, pero cuanto más tiempo pases y más falles, más te cuesta, claro, llega a un punto que ya, vamos, no aguantas nada, mira Kletus con la escopeta, vale, tienes que destruir tú eso, creo, no, vamos, ah, vale, el verde ese que está activado, ah, ya está, ahí está. A ver, ah, por el siguiente, que hay varios, ya está, ahí está. Joder. ¿Ya estás? Ah, bueno, no. No necesito ayuda, gracias. Ahí estamos. Vale, te queda uno, creo. Oh, varios. Sí, quedan varios, quedan varios. ¡Quita! Quiero sacar al cerdo. Quiero sacarle, quiero salvarle la vida. Joder. Mierda, ahí mátalo. Tengo una pata. Se me ha quedado sin pilas en los mandos. Pero, pero... ¡Uff! Joder, mira la vida, otra vez. ¿Y qué? Yo creo que te has muerto. Ah, no. Sí, mira, mira, te estás recuperando ahora porque habías muerto. No, se recupera solo. Ajá. Se recupera solo. Cuando no tienes vida... Eh, ¿dónde está...? Ahí. Dale el botón. Tú que llegas antes. Chon, chon. Mira. Por favor de ... Mira. ¿Se acercó? Proveer. Mediante radante, o sea, no caro. Podés. Podés使arem expressedear discus adding dragons. En el espacio nadie puede oír tus gritos. ¿No estamos en el espacio? Bueno, estamos en una nave espacial. No es lo mismo... Es extraño que hayas estado colaborando con los alienígenas. Intenta no darle demasiadas vueltas, pero piensa qué regalo tan inesperado es verme aquí. Además, no vivirás lo suficiente para escuchar la enrevesada explicación. Aquí se apaga un noble corazón. Buenas noches, dulces Simpson. Y que coros de alienígenas salgan a recibiros. Te dije que recogieras tu rastrillo espacial. No importa, fue una estupidez enviar a un payaso televisivo a hacer el trabajo de un alienígena. ¡Nos vengaremos! Lo siento, es culpa mía. Casi he justificado. No, pues es que es nomás, porque ha sido... No solo el tiempo mejor, lo estábamos haciendo bien, pero... Pero hemos muerto. Muchas veces, tío. Demasiadas. Y también no sé si queríamos por dónde ir. Pero no acaso hay que encontrar. A la fin del capítulo. Tienes que inhalar Helio con esta bombona. Y saltar para subir. No duda eternamente. Estaría bien, pero no. Pero acércate a la... Al camión. Ahí. Ya está bien. Y... ¡Toc! Eh... Vamos a ver. ¿Por dónde es ahora? ¡Adiós! He encontrado tu robot. Eh... Gracias, me viene bien. Tres horas para coger un objeto. Eh, pues no. Pues yo soy... Yo soy vuestro, adiós. Madre mía, me hubo sacado. ¿Qué tal? Me he quedado sin... Energía. ¡Ataque láser, ataque láser! ¡Yo era diciendo todo el viento! ¡Convertir! ¡Vim, vim, vim! ¡Hala! Está vivo. Y solo quedan dos. No, queda aquí otro lado. ¡Ah! ¡Tapos! ¡Venga! ¡Mira la vida que me he quedado! Che, traigo compañía. No me digas. ¡Vim, vim, vim! ¡Pues espérate! ¡Mierda! ¡Ah, ya han muerto todos! ¡Qué bien! Eh... Vale... Necesito tu... Tu ayuda. Tienes que llegar al otro lado. ¡Ahí va! Vale. Vale, le tienes que dar a la X para... impulsarte. ¡Ah, amigo! Creo que no tienes que... Venga, ve cogiendo el mando. Ya vamos para allá. ¡Chan, chan! No me acuerdo. Papá, asaltan el centro comercial y se llevan a civiles inocentes. ¿Dónde están los guardias del centro? Siempre aparecen cuando haces piso en la fuente. ¡Alto, alto! ¿Ves? ¡Eh, deja de robar! Me he pasado todos los días recortando los cupones para una máquina de pantalla plana mágica. Brandine tiene que ver sus cuentos en 1080 y fíjesele. Este humano tiene papelitos que le proporcionan un gran ahorro. Debemos estudiarlo. ¿Estudiarlo con una sonda anal? ¡Claro que con una sonda anal! ¿Cómo si no? ¿Hablando con él? ¡Gracias a Dios que están torturando a ese palurdo! ¡Es el momento de atacar! ¡Colo que mal aclético! ¡Venga, dale a estar! ¡Eh, mal aclético! ¡Eh, me pone mal! ¡Madre! ¡Ah, qué chico! ¡Sí! ¡Sí!